...que al pie de una imponente montaña se encontraban reunidos un gran número de animales. Algunos de ellos viendo hacia lo alto de la montaña propusieron, hagamos una competencia a ver quién llega primero a lo alto de la montaña. Todos armonosados respondieron que sí, que daría mucho gusto y empezaron a escribirse. Se escribió el león de la montaña, las cabras, los alces, los pumas, los conejos, las ardillas, todos los animales empezaron a escribirse para participar en ese gran concurso. De pronto hubo un gran silencio porque llegó a escribirse un águila imponente, que desplegando sus alas llegó y se escribió. El desánimo cundió entre todos. Nos va a ganar, va a llegar mucho más rápido que todos nosotros. El águila para tratar de calvarlo le dijo, no, no se preocupe, les voy a dar una considerable ventaja para que todos estemos parejos. Bueno, recuperaron el ánimo, se dividieron los animales, unos se quedaron a despedir a los propulsantes, otros se fueron a lo alto de la montaña para recibir a los trafadores. Y empezó la competencia, el águila, el águila se dispuso a tomarse fotografías, a firmar autógrafos, y cuando consideró prudente, al inicio de la gran, empezó la gran competencia, cuando consideró prudente el águila, que ya había transcurrido tiempo suficiente, desplegó sus alas y en unos cuantos aletazos llegó a la cúspide de la montaña, dispuesto a recibir los honores para el triunfador. Pero, ¿cuál no sería su sorpresa cuando al llegar, todo el mundo aclamaba a quien había llegado en primer lugar? No puede ser, ¿quién llegó antes que yo? preguntó. La serpiente, el águila enfurecida, la crepó, dijo, pero ¿cómo llegaste tú? Si tú solo te arrastras, ¿cómo es posible que llegaste antes que yo? Dice, pues así, así, arrastrándome, así llegué a la cúspide antes que tú. Esto da lugar, precisamente, esta leyenda da, Pablo, al nacimiento de nuestro escalafón. En nuestro escalafón no llega el más fuerte o más poderoso o el que tenga mejores influencias. Tampoco llega el amigo, el compadre, el familiar, el servir a ocupar los cargos en el escalafón. Llega en igualdad de compendencia el más apto para ocupar los diferentes cargos que la Secretaría de Educación Pública ha establecido para los trabajadores al servicio de la educación. Esa es la base de nuestro escalafón, la igualdad, la igualdad de género. Aquí no hay distinciones, como decía el maestro Adrián, no hay distinciones de equipo político, de religión, de sexo. Aquí todos iguales participan con lo que establece el Reglamento Nacional de Escalafón. La preparación profesional, la antigüedad, la disciplina, la puntualidad, el desempeño pecado. Maestra Diana, maestra Diana, compañero Juan José, representantes ambos de la Secretaría de Educación Pública y del señor Secretario General de la Sección 3 de Estado de Acá, compañero maestro, maestra Diana. Es para un servidor, Marco Antonio Villanueva, Presidente de la Comisión Nacional de Escalafón, otorgar en este evento un reconocimiento a esta Comisión Estatal integrada por todos los compañeros que entusiastamente participan, un reconocimiento por el avance en la digitalización de los procesos escalafóneos, que haya una transparencia absoluta, que el compañero desde la comodidad de su hogar pueda contemplar cuál es su hogar escalafón y si está bien evaluado, todos saben perfectamente lo que hemos entregado en Escalafón y debe aparecer precisamente en ese programa que han establecido nuestros compañeros todo aquello que sirva para aumentar el puntaje escalafonario de cada uno de los compañeros que participan en el escalafón. Ayer, en un programa televisivo se preguntaba ¿cuántos compañeros están inscritos en Escalafón? Aproximadamente decía un compañero aproximadamente 8 mil y ¿por qué no está en total de todos? ¿Por qué no están todos los compañeros que integran la planta de la Secretaría de Acción del Estado? Porque el escalafón es a petición de parte es a petición de parte o sea, no es automático tiene que inscribirse el compañero para presentar precisamente todo aquello que le sirva para ser evaluado. Estamos en proceso en un proceso de una reforma educativa una reforma educativa que ha transformado el artículo 3º en algunas situaciones, en algunas cuestiones. El objeto es mejorar la calidad de la educación. El escalafón nació precisamente con ese objeto, elevar la calidad de la educación en nuestro país. En esas condiciones, la reforma educativa ha incidido prácticamente en el artículo tercero. El escalafón está sustentado en el artículo 123 constitucional, en el apartado B, tracción octava, que establece cuáles son las características que debe tener ese escalafón y quiénes son las personas que pueden ser promocionadas a los diferentes cargos en la estructura de la Secretaría de Educación. Por eso se habla, dice, bueno, pues es que el escalafón ya va a desaparecer con las cuestiones evaluatorias. ¿Qué va a pasar con el escalafón? Aún no se ha definido. Mientras tanto, el escalafón sigue funcionando como hasta ahora. Mientras no recibamos instrucciones al respecto, la Comisión Nacional Mixta de Escalafón y las comisiones estatales nacidas en la reforma educativa de 1992 siguen trabajando normalmente. Llegará el momento en que nos digan, es que va a haber cambios sustanciales, posiblemente se reforme el reglamento, posiblemente las personas seamos sustituidas, posiblemente haya nuevos parámetros, pero lo que es el escalafón, el escalafón como tal, pues no podrá desaparecer, porque simplemente el escalafón, como se nota lo indica, es una escalera en donde todos queremos subir para llegar a la punta, para llegar a los más altos puestos directivos. Es cierto, es cierto, nuestro escalafón no garantiza que la persona que gane un concurso escalafonario en una plaza directiva sea un buen director o un buen inspector. No hay garantía. Si hay la garantía de que llegó porque tiene más atribuidad y más atribuidad,